Bueno, pues nuestros queridos viajeros premium y también los que buscan una experiencia luxury, bueno pues no solamente Europa o bien otros lugares del mundo, tienen habitaciones con unas vistas bueno, increíbles a lugares, a ciudades, a monumentos, también aquí en nuestro bello México, orgullosamente en Chiapas, la única habitación, el único penthouse, ¿verdad? Lo tiene Plaza Magnolias y bueno, lo tiene también, así es como la joya que Juan José con tanto cariño y de buen gusto ha podido diseñar y me encanta. Muéstranos por favor, háblanos de este bellísimo penthouse, por favor Juan José. Sí, cómo no Karina, muchas gracias, fíjate que esta habitación en lo particular es la, la pensé para algún día cuando me jubile a lo mejor me voy para allá. Está muy bonita en el sentido que es como todo un departamento con dos habitaciones totalmente equipada, con cocinas, todos los menores detalles para poder elaborar y hacer ahí pues tus alimentos. Las habitaciones son totalmente amplias, ambas tienen tinas, una tiene con dos camas matrimoniales y la principal con una cama king size, pero en ambas habitaciones tienes una vista de 360 grados, te despiertas, abres las cortinas y pues ves en Cristóbal, estás en el corazón de la ciudad de este bellísimo lugar colonial rodeado de montañas y sobre todo monumentos históricos, en cualquier punto del que te fijes alrededor vas a encontrar algo sorprendente. Y en el área de la sala comedor tienes ahí pues la vista totalmente como ves en la fotografía, donde pues increíbles amaneceres y atardeceres y sobre todo pues ahí tienes el monumento, el cerrito de San Cristóbal con su esplendor que tiene de todos los verdes del collage, árboles de pino, ciprés y roble que puedes ir caminando, o sea tiene unas gradas de frente que está en la esquina. La construcción de este penthouse está hecho de madera típica de la región, grandes vigas, grandes ventanales, pues todos los insumos y las decoraciones son con artesanías locales, entonces pues realmente es muy acogedor, te sientes muy calientito y al mismo tiempo pues con esa sensación de tranquilidad, porque está a un nivel superior, muy accesible, pero sorprendentemente pues la gente que ha tenido la gran oportunidad de quedarse ahí, pensaba quedarse por dos, tres días y se queda hasta un mes. Entonces yo creo que algo tiene de encantador, es pensado para una estancia sobre todo si quieren un poquito más larga, entonces aprovechen, aquí tienen una realmente como, o sea si están aburridos de comer en un restaurante se pueden preparar la comida o pues también le pueden traer room service directamente a la habitación, entonces ustedes tienen las opciones, también tenemos cafecito ya chiapaneco ahí incluido, para que pues desde la mañana pues ustedes estén gozando de esto, que es lo mejor que hay en Chiapas en calidad de café, reconocido a nivel mundial. Claro, y bueno es muy importante, yo creo que platicábamos hace un momento con José, que también los viajes van a empezar a multar, va a haber otras categorías, habrá familia, habrá gente que diga, bueno vámonos en privacidad y pueden alquilar este bonito penthouse, qué bueno, te va a enamorar, de verdad viajero, Juan José ha sido siempre tan amable, un gran anfitrión y cuando tengo oportunidad de visitarlo, siempre me dice, vente Karina, vamos a ver esta habitación, y luego vente en la tarde noche para verlo, bueno, a ver si podemos tener después otra toma en la noche, pero algo que estamos platicando, Juan José, yo es que le estoy encargando a él, así como encomienda, ninguna casa productora, nadie, nadie, sino que él nos pueda pues tomar imágenes a través de un video, para que tú querido viajero, no solamente lo escuches en voz de su propietario, sino que lo puedas ver, y que se te antoje estar allá en Chiapas, y que nos llames y que nos digas, oigan, yo quiero ir al Hotel Plaza Magnolias, porque es una chulada de hotel, así es que recuerda hacer tus observaciones, ¿a través de quién, Juan José? De Chiapas Premium y Hotel Plaza Magnolias, que aquí te esperamos con todo gusto.